Esto se acabó, terminó, no quiero que me llamen y me busquen, ya no quiero tu amor, no, 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 descarada, mentirosa, te perderás lo mejor y ya que no quiero seguir, que no quiero vivir con la misma amargura de antes. Ya que yo me decidí, que al fin comprendí que lo que tengo que hacer es pichearte. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran. Tú, que viniste al otro día con la misma mentira de todos los días Yo, que no te quiero en mi vida, que encontré la salida que tanto pedía Ya que no quiero vivir, que no quiero seguir con la misma amargura de antes Ya que yo me decidí, que al fin comprendí que lo que tengo que hacer es bicharte Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me afectan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me afectan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me afectan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras, vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran. Ahora tengo una que me tiene loco, loco y sin control. No me busques más, que ya yo no soy el bobo aquel. Ahora tengo una que me tiene loco, loco y sin control. No me busques más, que ya yo no soy el bobo aquel. Esto se acabó, terminó. No quiero que me llamen y me busquen, ya no quiero tu amor. No, 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 descarada, mentirosa, te perderás lo mejor. Y ya que no quiero seguir, que no quiero vivir con la misma amargura de antes. Ya que yo me decidí, que al fin comprendí que lo que tengo que hacer es ficharte. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras. Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran. Corronas, ALX, Corronas, El Prospecto, Crown Records, SL, Tunes Machine. Oye tú, jajaja, bye bye bebe, bye bye bebe. 1 1 2 3 1 2 3 1 4 2